Bienvenidos a mi canal suscríbete Hola como están espero que se encuentren muy bien hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita cortina el material que ocupamos es dos pliegos de papel crepe color rosa pálido una cartulina rosa una cartulina blanca foamy escarchado color rojo resistol tijeras hilo y cinta vamos a comenzar tomando una hoja de máquina aquí yo se los voy a mostrar en esta hoja color verde para que lo puedan apreciar mejor la doblamos por la mitad ahora vamos a dibujar la mitad de un corazón de esta manera enseguida dibujaremos la mitad de un corazón más pequeño nos tiene que quedar de este modo aquí ya lo recorte nos quedan estas dos piezas y al abrirlo nos salen los corazones de este modo ya que los tengas los vamos a calcar en la cartulina yo voy a hacer cuatro de cada color pero si quieres hacer la guirnalda más grande puedes hacer más y para terminar más pronto voy a unir las dos cartulinas las voy a agrapar para que no se me muevan a la hora de cortar el corazón los recortamos para poder recortar el corazón del centro voy a ocupar esta pequeña tijera que se usa para las cejas pero si tú no tienes usa un cúter y haces ese corte y ahora sí vamos a utilizar las tijeras normales para recortarlo ahora con la ayuda de nuestras tijeras vamos a recortar la parte de abajo del corazón rosa para poder ir los uniendo le meto un corazón blanco de un lado y otro también color blanco del otro de esta forma para unirlo nuevamente vamos a ocupar la grapadora ya las tenemos unidas y así vamos a hacer con toda la tira del tamaño que tú lo desees muy bien ahora vamos a ponerle resistol solo en los corazones blancos y ponemos la brillantina o diamantina roja como ustedes la conozcan por todo el corazón para que se vean más bonitos en el foamy escarchado ya recorté estos corazones le ponemos resistol y los colocamos en la parte de abajo del corazón grande así lo haremos en todos estos corazones rojos también se los puse a los más pequeños en el centro ahora coloqué el hilo en la mesa lo pegué con un pedazo de cinta para poder estirarlo mejor y colocar los corazones de esta forma voy poniendo uno blanco luego uno rosa y así vamos a seguir el patrón y lo pegué con cinta transparente ahora vamos a hacer las cortinas con el papel crepé así como viene lo doblamos por la mitad con la ayuda de la pinza la ponemos para sujetar y que no se nos mueva a la hora de cortarlo le voy a hacer una forma en medio círculo haremos lo mismo del otro lado en la hoja de máquina también saqué este pequeño corazón que vamos a utilizar para hacerle unos corazones al papel crepé lo vamos a colocar de esta forma y lo recortamos nos queda así continuaremos en la parte de abajo si se te hace difícil hacerlo de este modo lo puedes calcar lo recortamos ahora sí quitamos la pinza abrimos el papel y nos van a quedar estos dos corazones en seguida vamos a hacer este corte que viene siendo un poco ondeado volteamos y haremos lo mismo del otro lado respetando de 1 a 2 centímetros y así seguiremos cortando por toda la tira este es el momento de ver cómo nos quedó nuestra cortina para eso vamos a levantar de este modo sacudimos un poco y solita va a ir cayendo volvemos a tomar y sacudimos volvemos a tomar y sacudimos en la parte de arriba de la cortina puse este trozo de cinta transparente para no batallar a la hora de pegarla en la pared la tomamos de este modo y vamos a ponerla en la pared voy a poner primero la cortina de papel crepe y en medio los colgantes de corazones aquí yo le puse cinta blanca pero de preferencia ponle cinta transparente por último pero no menos importante vamos a poner las guirnaldas en la parte de arriba para decorar y que se vea más bonita este sería el resultado final espero que te guste mucho que la realices si tienes alguna duda sugerencia o comentario no dudes en escribirme si te gustó suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos compártelo y dale like nos vemos en el próximo adiós 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 adiós